Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la dirección de Info Salud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 10 de febrero, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Luján, estamos atentos a su presentación. Bienvenidos, adelante. Buenas tardes con todos los participantes, seguidores de nuestro Instituto Nacional de Salud del Niño. En esta vez presentamos un tema muy interesante que se llama preparación del paciente pediátrico para evaluación de estarmología, un tema necesario para los médicos que están alejados, médicos serumistas, todo el personal que pueda hacer un examen o oftalmológico muy simple y puede derivarlo. Para ese tema lo va a presentar la licenciada Jenny Torres Donaides. ¿Puede iniciar? Buenas tardes con todos. Sí, el tema de hoy es la preparación del paciente pediátrico para la evaluación oftalmológica. Como primer punto he puesto a quiénes, vamos a ver, ¿no? Los pacientes pediátricos y por qué acuden al servicio de oftalmología. Los pacientes pediátricos van a ser todo paciente a partir de los 0 días hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, que acuden al servicio por un problema oftalmológico. Se ha puesto acá la clasificación de esta etapa infantil para ver la diversidad, características físicas de cada etapa, así como las características emocionales de cada etapa, por lo que va a depender de qué etapa se encuentra el infante para el tipo de evaluación que se requiera y cómo lo preparo para esa evaluación. Asimismo, he puesto acá algunas fotos de las patologías frecuentes en oftalmopediatría para sacar de la cabecita que solo el paciente oftalmológico pediátrico viene por un problema refractivo, que no es así. Podemos encontrar la diversidad, como vemos acá en las fotos, diversidad de patologías en esta área de oftalmopediatría, así que tenemos que buscar, no solo problemas refractivos en esta edad. Además de esto, tenemos que tener en consideración que el paciente es poco comunicativo, por lo que toda la amnesis va a estar dirigida a lo que es la evaluación y las preguntas a la madre y directamente de la historia clínica. El paciente es totalmente impredecible porque nos puede colaborar hoy día y quizás mañana no. Es poco cooperativo, por lo que siempre vamos a pedir apoyo del familiar directo con el que viene la consulta el paciente. Entonces, ¿cómo yo preparo a este paciente para la evaluación oftalmológica? Según los subgrupos etarios de la etapa infantil, he puesto dos grupos magnos de pacientes que no colaboran y los pacientes que colaboran. Los pacientes no colaboradores generalmente abarcan desde el neonato hasta los tres años y los pacientes que colaboran es a partir de los tres años a diecisiete años. Va a depender de estos grupos para ver qué procedimiento se les hace y cómo yo los preparo para esta evaluación. En los pacientes que no colaboran, generalmente mi preparación y la evaluación va dirigida a una evaluación rápida para un diagnóstico rápido y preciso, lo preparo para un, el fondo de ojos. Entonces, voy a hacer la anamnesis, la dilatación pupilar, la agudeza visual, la preparación de todos los insumos y vamos a ver la posición del paciente para que evalúe el médico. La anamnesis va dirigida a las preguntas de la madre y verificar la historia clínica, datos relevantes como la prematuridad del paciente, ¿no? Pacientes con algún síndrome o una patología de fondo como el síndrome de West o patologías cardíacas que va a definir si uso o no los midriáticos en el paciente. Identificamos al paciente porque como es paciente, tengo que yo estar segura y cerciorarme que es el paciente y el procedimiento que yo le voy a realizar es para el paciente. Explicar a la madre y familiar el procedimiento a realizar porque es importante para que la madre sepa lo que le vamos a hacer al niño y colabore durante el procedimiento. La dilatación pupilar, siempre en caso es necesario, la evaluación de fondo de ojo, el médico lo indica y nosotros realizamos el procedimiento según la normatividad vigente. Usamos la tropicamida al 1% y el resto de prácticas es según la normativa vigente ahora en el Ministerio de Salud. La agudeza visual en este grupo etario de no colabora, recordando que es de cero días hasta los tres años, la va a realizar el médico oftalmólogo, ¿no? Donde evalúa algunos reflejos definidos por cada edad, cuatro meses, recién nacido, pero es evalada por el oftalmólogo. La preparación de insumos, como ya se mencionó, van dirigidas a la evaluación del fondo de ojo, que es el examen que se realiza a esta edad. El oftalmoscopio indirecto, el oftalmoscopio directo, las lupas y otro insumo que quizás necesite el médico. La posición del paciente, por ser pacientes que no colaboran, va a depender del examen que se le va a realizar. Vemos acá en la primera imagen, ¿no? La niña está en posición sentada, sostenida por la madre y el médico realiza la evaluación de reflejo rojo y al costado está el paciente en posición supina, preparado para una evaluación de fondo de ojo. Acá tenemos algunas fotos de las evaluaciones de los pacientes. Acá vemos el neonato en un screening de ROC, posición de cúbito dorsal, ya preparado con la dilatación pupilar y luego de haberle hecho la anamnesis y todo, si el paciente es cardíaco o no, ingresa al procedimiento. Vemos acá la oftalmoscopía indirecta en un paciente de meses, igualito se ha preparado, se ha hecho toda la preparación antes del examen y la oftalmoscopía indirecta en pacientes más grandecitos ya de un año. Estos son algunos procedimientos que requieren este grupo etario pero que normalmente el paciente como no colabora se realiza bajo anestesia general. La tonometría, la biomicroscopía y la ecografía que sí o sí requiere bajo anestesia general siempre en cuando el paciente no colabore. Cuando ya el paciente colabora podemos abarcar más la evaluación oftalmológica a otros procedimientos más específicos. Se hacen los mismos pasos con diferencia de la agudeza visual, la hacemos nosotras y la dilatación pupilar también lo hacemos nosotros. La anamnesis es la misma, verificar si el paciente tiene datos importantes para oftalmología como la prematuridad, síndrome de Wes y el tratamiento que recibe, patologías cardíacas para usar la tropicamida u otro midriático, identificar al paciente para preparar los procedimientos y explicar a la madre el procedimiento a realizar. La agudeza visual es un tema que ya anteriormente lo hemos tocado, va a depender de la edad del paciente, con la cartilla de Sneijen, esta tiene que ser precisa y exacta, vamos a usar la cartilla de la CES para pacientes que saben leer, que no saben leer, perdón, y la de letras para los pacientes que ya saben leer. La dilatación pupilar es un procedimiento que ya más adelante se va a explicar a detalle el procedimiento con el uso del midriacil al 1% en pacientes a partir de los 3 años y en pequeños al 0.5%. Como son irritantes y molestan un poco estas gotas, nosotros usamos por protocolo lo que es la próxima etacaína que es al 1%, es un anestésico local para disminuir el ardor y la molestia del procedimiento. Preparación de los insumos, como ya los pacientes colaboran, preparamos una gama de equipos, dependiendo del examen y el procedimiento que vaya a realizar el médico, estos equipos son diversos, empezamos con el oftalmoscopio, las cajas de luna, dependiendo si son para refracción, los autorrefractómetros portátiles y las fijas también, los tonómetros, la lámpara de biomicroscopía, el ecógrafo y otros equipos dependiendo del examen que va a realizar el médico. La posición del paciente, por ser pacientes colaboradores, se realiza el examen generalmente en posición sentada, como vemos acá, vemos una niña a quien se le está realizando la oftalmoscopia directa, está en posición sentada y colabora con apertura ocular y fijación para el médico que realiza el examen. La biomicroscopía, también la paciente colabora, está sentada y puede fijar. La refracción, también podemos ver que la paciente colabora, la prueba de lentes, todos estos se hacen en la posición sentada y el paciente colabora. La tonometría, también con los diferentes tonómetros con las que cuenta la institución y ecografías oculares. Acá, este, les pongo la diapositiva de algunos pacientes que tenemos que fueron diagnosticados a tiempo, detectados a tiempo, tratados a tiempo, por lo que se les pide que la información que se les brinda, se les facilita, también se ponga en práctica para mejorar la salud ocular de los bebés. Gracias. Bueno, entonces, ya no escucharon las preguntas o dudas acerca de la exposición. Muchísimas gracias y felicitaciones. Licenciada Jenny Torres Donaires, de Servicio de Ostalmología del Instituto Nacional de Salud del Niño y Ministerio de Salud, por esta importantísima presentación. Agradecemos también a todos los participantes, si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerlas a través del chat en estos momentos, para que la licenciada Jenny Torres pueda, entonces, absorberla. Bien, felicitarla por este tema tan importante, preguntarle con respecto a cómo debemos, entonces, preparar a los pacientes, ¿no? En este caso, cuántas citas debemos aplicar del producto, en este caso, de la tropicamida, cuánto tiempo debemos esperar luego, cómo debemos esperar que estén las pupilas para poder, entonces, realizar el procedimiento. Ya, con respecto al uso de la tropicamida al 1%, al 1%, este porcentaje lo usamos acá en pacientes a partir del año, ¿no? Hasta los 17 años, una gota en cada ojito, espero 5 minutos, vuelvo a administrar el medicamento y espero un lapso de 20 minutos para el efecto máximo de la tropicamida y verifico si la dilatación pupilar está más de 6 milímetros para ver que está apto para el fondo de ojo. En bebés más pequeños, neonatos o prematuros, utilizamos la tropicamida al 0.5%, que es una dosis mínima para este grupo etálico y es el mismo procedimiento. Una gotita en cada ojo, espero 5 minutos, vuelvo a administrar el medicamento y espero los 20 minutos. Impresentísimo. ¿Algunas reacciones adversas que se pueden haber observado atrás la aplicación del medicamento? Claro, el cuidado principal para este procedimiento es que tengo que preguntar si el paciente es cardíaco o no, ¿no? Porque hay un ligero aumento de la frecuencia cardíaca, entonces siempre tengo que atender, si se pudiera, la evaluación cardiológica del paciente y la autorización del uso de estos midriáticos, más aún si son pacientes prematuros o neonatos, a los que voy a ver, ¿no? Importantísimo. Con respecto a algunas precauciones que se puede tener debido al efecto de la midriasis en los ojos de los niños, con respecto a la deambulación, ver venir algún tipo de accidente o síntomas que pueda tener. Claro, luego de la dilatación, el efecto de estas gotitas pueden durar hasta cuatro horas. Lo que nosotros recomendamos es que el paciente se ponga un gorrito que proteja el sol que ingrese directamente a los ojos y unas gafas oscuras, ¿no? Hasta que disminuye el efecto de las gotas. Y obviamente estar siempre con la mamá, pues, ¿no? Acompañada de la mano. Sí, importantísimo. Ya nos han preguntado si la aplicación de estas gotas es dolorosa y con respecto a la aplicación también del anestésico. Sí, la tropicamida es realmente ligeramente irritante, sí molesta, incomoda, por eso es que el procedimiento lo realizamos acá con una gota previa que es de anestésico local, que es la próxima etacaina. Usamos una gotita que es menos irritante, menos incomoda y esperamos el efecto de la misma y administramos el midrial. Importantísimo. Doctor Luján, ¿algunas preguntas para la licenciada Jenny Torres con respecto al tema de hoy? Sí, el midriático que usa tiene tropicamida, ¿no? Sí. Solamente comunicarle que la tropicamida es, este, tropicamida tiene la atropina y la atropina lo que es un inhibidor de la cetircolina va a hacer que la pupila se dilate. Y le han agregado una amida, una amida que es un anestésico del grupo de las amidas, casualmente para que producir este, la anestesia y no le duela. Entonces, le va a incomodar al niño poco, la pupila va a estar dilatada, como dice su compañera, no es como el adulto que va a manejar caro nada, le va a dilatar y va a estar anestesiado. Pero también hacen otro anestésico, le aplican, ¿no? Previamente, porque lo que sí tiene un poquito de, como quien dice, te comía un poquito ácido. Pero, efecto nocivo, ¿no? Las amidas sabemos que no producen alergia, solo su efecto es por el exceso de dosis, no producen alergia a las amidas, a diferencia de los otros grupos anestésicos que sí producen alergia por el ácido, por el ácido que tiene, para mí, no benzoico, que son los derivados de las, ya no se usan eso. Entonces, no, es un examen muy sencillo, aparentemente, muy necesario para el médico general, el médico que está alejado de la zona. Y la pregunta sería, ¿en qué momento echarle un mediático a un bebé? ¿En qué examen para una zona alejada, nivel 1 y nivel 2? ¿En qué momento lo podríamos usar? Claro, este, si es un paciente que aparentemente no tiene otra patología, ¿no? Este, se recomienda la evaluación oftalmológica a partir de los 3 años. Ajá, pero si, si es, por ejemplo, un paciente prematuro, nació prematuro y no lo han evaluado en alguna posta, o sea, a nivel, al primer contacto con el establecimiento de salud, requeriría una evaluación oftalmológica, ¿no? Muy bien, doctor. Excelente, muchas gracias, doctor Lujar, por la participación. Le decía, Jenny Torres, en caso del paciente, no quiera, no se deje poner las gotitas, colocar las gotas, ¿de qué forma podríamos nosotros, junto con la mamá, en qué posición ponerlo, qué tips nos da para que podamos, entonces, sí poder colocarle las gotas que es tan importante para poder examinar al paciente? Claro, va a depender de la edad, como le he estado manifestando, va a depender de la edad del paciente, o sea, si es un bebé pequeño, no sé, quizás tenga cuatro meses, cinco meses, y sí necesite, sí o sí necesite la evaluación de fondo de ojo, es envolverlo como un tamalito, sostener la cabecita con ayuda de la mamá y echarle las gotitas, ¿no? Y si ya es más grande el paciente, pues tratar de explicarle y que colabore. Pero esos niños más grandes generalmente sí colaboran, ¿no? A menos que tenga otra patología de fondo que haga que nosotros lo tengamos que agarrar y echarle la gotita siempre en cuando es necesario. Importantísimo. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Jenny Torres de Naires, del equipo de oftalmología del Instituto de Noción de Salud del Niño. ¿Alguna recomendación finales sobre este tema tan importante? Claro, la evaluación oftalmológica en pacientes prematuros es realmente importante, entonces todos los bebés prematuros siempre tienen que pasar para su evaluación oftalmológica y si un niño es aparentemente sano, la evaluación oftalmológica empieza a partir de los tres años. Todo niño de tres años tiene que pasar por su evaluación oftalmológica por lo menos una vez al año, a partir de los tres años. Muy bien. Muchísimas gracias y felicitaciones. Le esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted, licenciada Jenny Torres. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Un buen saludo para todos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.